¿Qué es tu emergencia? Cazaron las autoridades locales y fracasó el Buró Federal de Investigaciones que recibió por lo menos dos avisos de las intenciones de esta persona. Creo que tenemos que reflejar que en el espejo somos todos culpables. Los registros de la oficina del sheriff del condado Broward en la Florida muestran que los vecinos comenzaron a reportar el comportamiento de Nicolás Cruz desde que tenía nueve años. Malcolm Roxburgh lo recuerda. Su mirada era fría cuando hablabas con él. Yo estaba seguro de que se iba a meter en problemas en algún momento. En una oportunidad, Malcolm y Nicolás Cruz tuvieron un altercado. Agarró su mochila y con ella golpeó nuestro auto. Hacía cosas así. A otros chicos del barrio, Nicolás les pegaba, también arrojaba objetos, golpeaba paredes y hasta agredió a su madre adoptiva, Linda Cruz. En noviembre de 2012, la policía acudió a la casa del joven Cruz, entonces de 14 años, porque había golpeado a su madre con una manguera. Meses después, la policía regresó porque Cruz le lanzó a su madre una silla y otros objetos después de que ella le quitara los videojuegos. Esos comportamientos agresivos denotan un trastorno serio de la personalidad. La psicóloga familiar Marta Maduro habla de otras señales de alerta. Al no seguir reglas, tener violaciones, jugar con los animalitos, molestarlos, tener una conducta totalmente antisocial. Para ella, lo más alarmante es que la madre adoptiva nunca buscó ayuda. Ella solamente llamaba, pero todo quedaba en el aire. Entonces el niño seguía o aumentaba más las conductas que eran de perturbación. En esto coincide el agente retirado y exjefe de policía, Ricardo Gómez. ¿Qué es lo que impidió en este caso que la policía recluyera a Nicolás Cruz en un centro de salud mental? En varias ocasiones la policía tuvo la oportunidad de intervenir y no lo hicieron. Los familiares firmaron un papel que no querían hacerle cargos contra Nicolás. Si hubiesen contado con la colaboración y el respaldo de Linda Cruz, los agentes hubieran podido apelar a una ley que ofrecía una solución, al menos temporal. Lo que le dicen un bake rack, donde ellos van a coger y llevar a esa persona a una clínica involuntariamente, ellos pueden recoger las armas de fuego y ponerla en el depositorio de la policía. Con el paso del tiempo, las tendencias violentas del joven Nicolás se agudizaron. Con 17 años, fue denunciado por sus vecinos por abuso animal. Cruz era un usuario de Instagram y en su cuenca con frecuencia mostraba imágenes de armas. En estas fotos, Cruz parece sostener cuchillos y una pistola de aire comprimido delante de su cara que muchas veces oculta. También se hacía selfies, aunque no eran los típicos. En una de sus publicaciones mostró una rana torturada. Dijo que la había matado porque había lastimado a su perro. ¿Quién tiene la potestad de decidir que esta persona es una amenaza para la sociedad, tiene armas? Las armas hay que quitárselas o hay que hacer algo. En esa determinación la debe hacer un psicólogo. Desgraciadamente, el Departamento de Niños y Familia, por más de dos décadas, ha tenido una pobre trayectoria en este estado. Contactamos al Departamento de Niños y Familia de la Florida. Ellos investigaron el caso de Nicolás Cruz y concluyeron que era un adulto vulnerable por su enfermedad mental, pero que su nivel de riesgo era bajo porque vivía con su madre, recibía tratamiento mental y estaba asistiendo a la escuela. Otras agencias también fueron prevenidas sobre Cruz. En septiembre del año pasado, el FBI recibió una pista sobre un usuario que había dejado un comentario sospechoso en YouTube. El mensaje decía, seré un atacante de escuela y fue posteado por Nicolás Cruz. La información nunca fue compartida con las autoridades locales y no hubo seguimiento. El FBI dos veces lo llamaron. La última llamada yo lo oí y la mujer casi en lágrimas. Quiero decir que Nicolás Cruz es un peligro, que va a hacer un tiroteo en la escuela. No quiero esto en mi conciencia. Ah, hago. Ok, gracias. Pongo el teléfono, ponen una nota y la nota se queda ahí. Nadie hace nada con la nota. El director del FBI, Christopher Ray, admitió que en ese momento no se investigó más sobre el caso. Contactamos a las oficinas del FBI, pero ellos declinaron a hacer comentarios, pues hay una investigación en curso. Noviembre del año pasado fue un mes muy difícil para Nicolás Cruz. Su hogar se desintegró. Su madre adoptiva, Linda, falleció después de contraer una gripe que se convirtió en neumonía. Nicolás y su hermano entonces tuvieron que abandonar esta casa donde vivían con su madre y quedaron al cuidado de una vecina. Era el día de San Valentín cuando se desató el terror. 17 personas han perdido la vida porque nadie quiso coger y desarrollar su trabajo como deben desarrollarlo. Un juez debería haber emitido una orden para que Nicolás Cruz fuera recluido en un centro de salud mental o una orden para retirarle su arma. Si a un juez no se le llevó el caso de este muchacho, no se le presentó una petición que este muchacho era un peligro hacia él mismo o para otras personas, el juez no tiene la potestad para actuar individualmente. A raíz del tiroteo en la escuela Marjorie Stone Mount Douglas, el gobernador de la Florida promulgó una nueva ley que impone nuevas restricciones sobre armas de fuego. Entre otros, la legislación aumenta de 18 a 21 años la edad para adquirir fusiles, amplía a tres días el tiempo de espera para la compra de armas largas y prohíbe los llamados automatizadores de disparos, esos dispositivos que convierten las armas en automáticas. El gobernador también creó un programa para que maestros y otros empleados del distrito escolar porten armas. De inmediato, la Asociación Nacional del Rifle presentó una demanda para bloquear la medida, argumentando que viola la segunda enmienda de la Constitución. Mientras tanto, el juez Millán apuesta por estas soluciones para que hechos como el de Parkland no se repitan. Mejorar la seguridad de nuestras escuelas, un policía entrenado en cada escuela. Tenemos que buscar la manera de buscar más tratamiento mental y tenemos que buscar que cuando las advertencias se den, que las autoridades tengan la potestad para actuar. Antes de la aprobación de la ley, la policía tenía las manos atadas. Ahora, la nueva legislación permite... ...que como una persona hace amenazas de utilizar la violencia, que a esa persona se le puede... judicialmente, la policía puede intervenir y le puede quitar las armas a esa persona. Eso es un paso que hace rato que se debería haber tomado. Nicolás Cruz permanece encarcelado sin derecho a fianza. Fue acusado de 17 cargos de asesinato y el fiscal solicitará la pena de muerte. Los sobrevivientes de la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas siguen liderando el movimiento nacional que aboga por el control de armas y la seguridad escolar. Gracias. Gracias. Gracias.